¡Viva! 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 el es 0 0 el 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 y aquí vamos a ver con la cimera y aquí vamos a ver con una cimera que nos vemos en esta cimera una cimera y una cimera y se ve la cimera y se ve el otro lado un cimera y nos vemos en esta cimera que nos vemos en esa cimera mas en un brazo loco al母ándola, se conecta en un l-shape, que puede ser sellos un poco de l-shape, se conecta a un l-shape, porque un centín de 1! centímetro y quere. se tornó un bloco, haja una caja más pequeña, es una caja más pequeña. Todos los que hay una caja de tresalfas, esas están en la caja, hay un poco más, cuando hablaba en un aire, no hay ningún problema, No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.